¡Hola a todos! Soy IronStyles y os doy la bienvenida al especial del décimo cuarto aniversario del canal. Hoy, 17 de julio de 2022, se marcan 14 años desde que debuté en YouTube. Aunque el primer vídeo se estrenará el 18 de julio de 2008. Desde entonces, he hecho prácticamente 13.500 vídeos con más de 5.000 horas de contenido. Pero todo empezó con una partida de Pokémon Diamante en inglés, de Pokémon Diamond. Menos mal, si no, el canal hubiera sido suspendido hace siglos, siglos, siglos. Porque iba a dedicarse a series con copyright. Pero ese primer vídeo que además hice con una webcam Logitech a 144p, un estándar bueno para ese momento, pero ahora es horripilante. Fue bastante iniciador, porque gracias a ello luego siguieron uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta llegar al momento de ahora. Al principio, el canal solo iba a ser Pokémon Diamante. Luego se añadió Mario Kart DS, se planteó añadir Trauma Center y no llegaba, se plantearon vídeos curiosos. Y al final, para que veáis a lo que ha llegado esto, que hasta tenemos resúmenes de televisión y todo. Pero todo empezó con Pokémon Diamante, eligiendo mi primer Pokémon, la versión inglesa de Pokémon Diamond, en la que yo elegí de nombre John, y al rival lo llamé Andre, y elegí un Turwig. De hecho, vais a verlo, si es que podéis verlo bien, en el clip que viene aquí abajo. Preparaos para recordar el 2008. De hecho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero espero que os haya gustado el remake de mi video original. Chao.